Miren, en el marco de la Asamblea General de las Naciones Unidas, el presidente Medina participó en el encuentro de alto nivel, un encuentro de alto nivel denominado la financiación de la Agenda 2030 para el Desarrollo. Durante esa reunión se abordó el financiamiento de la implementación de los Objetivos del Desarrollo Sostenible y la Agenda de Acción de Adi y Zadeva, documento final de la Tercera Conferencia Internacional para el Desarrollo, adoptado el 15 de julio del 2015 en Etiopía. El encuentro fue convocado por el secretario general de Naciones Unidas que lo encabezó junto al director del FMI, a la directora Cristian Lagarde. Más temprano, Medina, Danilo, participó en un encuentro de alto nivel sobre el problema mundial de las drogas, donde estuvo Donald Trump y otros líderes de 30 países.